Cooperativa Nuestra Señora de Criptana, Bodega Símbolo, ha anunciado la celebración el próximo 22 de agosto de la cuarta edición de los Premios Símbolo. Tras la cancelación del año pasado debido a las circunstancias sanitarias, la organización retomará este acto en el que aúna a los socios cooperativistas en una serie de actividades que tienen que ver con la promoción de sus vinos. Como en anteriores ocasiones, se celebrará el concurso regional de catadores de vino en las instalaciones de Escuela de Catadores, y tras el mismo la atención se focalizará en Finca Huerta Criptana, donde se desarrollará el acto principal con la entrega de premios del concurso mencionado, así como los reconocimientos al restaurador destacado de la región y al socio del año. Igualmente, este año, como novedad, se incorpora la convocatoria del primer certamen regional de fotografía, Bodega Símbolo, con el objetivo de promocionar la cultura del vino y la gastronomía, así como divulgar la riqueza vitivinícola en Castilla-La Mancha. Los interesados en tomar parte deberán ser residentes de nuestra región, profesionales o aficionados a la fotografía y mayores de 18 años. Podrán presentar únicamente una fotografía, que deberá enviarse en formato JPG o TIFF, con resolución de 300 puntos por pulgada y tamaño ajustable a un A3, a marketing.bodegasymbolo.com. Dichas fotografías deberán ir acompañadas, además de un título y un breve texto explicativo de máximo 200 palabras sobre la imagen retratada, la localización y la fecha en la que ha sido tomada, no pudiendo contener identificación, marca de agua ni hacer referencia a marcas o productos de terceros. Se concederán tres premios de 500, 300 y 100 euros, así como un premio popular compuesto por lote de productos, que se entregará a la fotografía más votada a través de las redes sociales de Bodega Símbolo. El plazo de inscripción se extiende hasta el 1 de agosto. Para más información sobre este certamen o el concurso de catadores, pueden consultar la web bodegasymbolo.com o las redes sociales de la entidad organizadora.